Se van a cumplir en breve 20 años que estoy en la compañía. Un antes y un después, después de conocer a Luis Bravo, de que te abra la cabeza. Si a un punto donde uno después hasta cualquier cosa que uno quiera hacer por su cuenta solo, es como que, ¿sabés quién citás? El ojo de Luis. El ojo crítico de Luis, el ojo que te guíe, el ojo que te dé esa paz de que estás haciendo lo correcto. Un poco una familia, se genera un grupo que va más allá del escenario. El tango, lo que uno hace, no en pasos, sino en contar algo, en transmitir algo, en llegar más allá del baila en sí. Y me parece que la magia de Forever es justamente eso. Llegué solo a las audiciones. Después de las audiciones pasó un año hasta que me llamaron. En un mes debutamos en Broadway. No lo podía escribir. Es muy fuerte, era muy fuerte. Un sueño impensado. Y el trabajo con Luis también de crear cada número. Y el crecimiento, que es que también va más allá de una coreografía o de un paso u otro. Es un concepto. Y eso no lo recibís en otro lado. El trabajar bajo una dirección. Así, donde realmente sabe lo que quiere lograr de uno. Y bueno, el director, Luis Bravo, director de la música, director de lo que es el baile, director de la apuesta, director de todo. Fantástico. O sea, no puedo comparar a Forever Tank con nada. Con absolutamente nada. Porque nada me va a saciar como me sacía a Forever Tank. Y bueno, después pasaron los años y Luis me dio el aval de ser capitán de baile del elenco. Voce, tratando de avanzar y hizo... Group Pulse. Seguimos. Que es una responsabilidad enorme tratar de siempre dar el ejemplo. Y no siempre se puede, pero hay que dar el ejemplo y hay que tratar de que... Forever Tank es una familia. Eso es lo lindo. Es estar en el show... O estar flotando. Es el momento más mágico que uno tiene, creo que, en la vida. El momento que estamos acá en la escena. Después caemos en la realidad. Pero ese momento es mágico. Único. Irrepetible. Todos los shows son distintos. Y a su vez iguales. O sea, él tiene una magia increíble. La música. La música es única. No existe comparación con nada de la música de Forever Tank. Pero cuando más aprendí, y esto siempre se los digo a todos. Cuando más aprendí fue cuando observé, y sigo observando, cuando él corrige a otras parejas. No cuando trabaja sobre mí y mi compañero. Porque, bueno, he pasado por varias compañías en el show. Y cuando más uno aprende es cuando uno ve que lo de la otra pareja lo está haciendo de una manera. Y con las correcciones de Luis, escuchar lo que él le está diciendo, de repente ves el cambio. Eso es mágico. Porque lo escuchás, como se lo están pidiendo, y de repente lo ves concreto. Y, bueno, creo que todos los que han estado así por mucho tiempo es porque realmente aman a Forever Tank. Gracias. Gracias. Gracias.